Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de julio. En este caso te tocó a vos Virgo. Ganaste en la encuesta de comunidad de YouTube. Así que empezamos con vos. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex. Para esta quincena, ¿sí? Vamos a usar Baraja Egipcia, Rider White, Rosa Cruz o Yosén. Y te saco una gema de meditación, yoga o bueno, también me la podés usar como un talismán para esta quincena, ¿sí? Empezamos. Te recomiendo que veas el video anterior. Siempre va a aparecer ahí arriba las recomendaciones de los videos que subo. Si tu luna, sol, ascendente, venus, son Virgo, claramente esta lectura es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Sacamos ahora con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa la campanita, sí YouTube te avisa cuando estoy online. Compartile a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Así que no es una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Vamos a sacar ¿Qué siente? con tres pequeñas cruces. ¿Qué piensa? Estas cartas son bastante grandes y bueno, quiero que se vean bien la posición que salen. Yo leo invertidas también, así que bueno, para que vean bien, bien, bien. ¿Qué hará al respecto? Un poquito, amnule para atrás un poquito. Ahí está. Ahí va, acá, tita. Muy bien. Listo. Ahora vamos a sacar tu carta Ojo Zen. La culpa, la aventura, sacamos tres. El maestro. Y vemos ahora la gema. Gema de tierra. Malaquita. Tu gema para esta quincena, verbo. Acá tenés, el número es el 26. Fijate que si lo necesitas para algo, o bueno, podés buscar el significado en Google, en cuanto a lo espiritual. Júpiter, está con vos claramente. Esta es la posición de yo, meditación. Y abajo es el color del chakra a trabajar. Malaquita, si la tenés, lo podés usar como amuleto, talismán. Muy bien. Vamos a decir los signos involucrados en esta lectura. Virgo, segunda quincena de julio. Bueno, para empezar, veo que está acá muy presente el signo de acuario, tauro, escorpio, sagitario, piscis, leo, aries. Esos son los signos que están fuertemente involucrados. Igual yo, con que seas Virgo, esta lectura es para vos, ¿sí? Vamos a empezar con el área de los sentimientos. Me sale el arcano mayor del juicio acompañado de la luna, invertido, el juicio invertido de vuelta. Y el nueve de oros. Yo creo que es una persona que siente que perdió mucho, ¿sí? Creo que la energía para esta quincena de tu ex, Virgo, es que perdió. Perdió una persona, perdió familia, perdió alguien que realmente le había entregado los sentimientos, ¿sí? Creo que, bueno, más allá de que es una situación, creo que en este momento en la que están viviendo, donde cada uno está haciendo su vida, se ve que, bueno, claramente siente que fue una pérdida para esta persona. Creo que el aire de esta lectura es muy a duelo, muy de duelo, muy de... Pero no tiene que ser un duelo con dolor, digamos. O sea, duelo más que nada, yo creo que está relacionado a las etapas del duelo, ¿sí? A el momento que está viviendo esta persona, que más allá de que ya haya pasado un tiempo considerable, siente aún tu pérdida, ¿sí? La carta del juicio me habla de que más allá de toda la situación, así vos quizás ahora en este momento la veas irreversible, tiene aún la fe, la esperanza de que en algún momento van a poder asentarse a claramente charlar, a tener una conversación y dejar las cosas en paz, ¿sí? Igualmente se ve que no sé en qué etapa de la separación estás. Si te separaste hace poco, yo creo que esta persona en este momento está muy cerrada al diálogo. Y si ya hace un tiempo que te separaste, creo que esta persona no es que esté cerrada al diálogo, sino que está como muy metida en la vida que tiene ahora en este momento, viviendo su vida de esta manera. Entonces, bueno, claramente quizás no lo tenga muy presente el tema de un acercamiento, ¿sí? Creo que más que nada se está acostumbrando a la nueva vida que tiene, ¿bien? Se ve que los sentimientos hubieron, y muchos, y más que de amor o de enamoramiento o de romanticismo, yo veo como una persona que claramente siente que tuvieron muchísimo, muchísimo amor ambos, que hubo una conexión súper fuerte. Pero bueno, que este no es el momento de los dos, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la muerte, acompañado del seis de copas, ahí me sale una copa, el as de bastos. Creo que es una carta, bueno, los enamorados invertidos, lo vamos a poner también en el área de la mente. Es una persona que claramente siente que se sacó un peso de encima, ¿sí? Que claramente la situación desbordó. Creo que mentalmente esta persona atravesó o está atravesando esta quincena un cambio absoluto, algo de raíz, algo, pero que si antes era de una manera, ya no más. Si antes hacía algo, ya no más. O sea, es algo muy significativo para esta vida. Entonces, al salir esta carta, muestra que es una persona que está batallando y que está siguiendo adelante, ¿sí? Poniéndole fuerza, poniéndole mucho empeño y mucho coraje. Bien, bien, coraje como valentía. El as de bastos habla de una carta que en su mente estás constantemente y que decías lo mejor para esa persona. Yo creo que esto es mutuo, ¿sí? No veo cartas ni de rencor, ni de resentimiento, ni de tradición. Si tu caso es una infidelidad, motivo de la separación, a ver, sí, habría quizás una o dos cartas, pero no estén relacionadas entre sí. Yo diría que eso no es el tema principal. No, 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 no es. No, no. Se ve que, bueno, claramente que hubo una situación, más que nada, de no poder comprenderse mutuamente, ¿sí? Y, bueno, también quizás una inmadurez de parte de tu ex o tuya, no sé, alguno de los dos que hizo que tomaran malas decisiones. Pero, bueno, claramente se ve que mentalmente estás y recuerda, porque salen cartas de recordarte seguido, que claramente tuvieron algo súper, súper fuerte y lindo, ¿sí? Se ve que fueron una pareja constituida, ¿bien? No creo que sea esto un approach o algo así, un tachangón, no. Esto fue una pareja estable que terminó, ¿sí? Acciones para esta quincena son muy pocas. Creo que un porcentaje mínimo quizás tenga un me gusta o algo así en alguna red social. Yo creo que esta quincena, esta persona claramente está evocando mucho el recuerdo, está recordando mucho, se lo ve muy pensativo o pensativa. Y, bueno, más allá de que quizás cada uno tenga su opinión formada de lo que pasó, creo que hay más, hay más por hablar, hay más por decir. Se ve la carta del emperador, así que no se ve mucho movimiento. Es una persona que aún siente orgullo o siente coraje o se siente quizás usado, usada. Eso también. Pero, bueno, claramente sigue todavía con su actitud de resiliencia o de, bueno, estar alejado o alejada. ¿Sí? No veo mucha acción. En las cartas Oyo Senvirgo me sale. El maestro son cartas muy espirituales. La aventura y la culpa. Pero yo creo que esta persona claramente está cargando con gran tamaño de estrés. O claramente a esta persona le encantaría poder expresar y decir las cosas que pensó que pasaron. Pero, bueno, se ve que claramente en este momento está muy enfocado en la aventura. Pero no la aventura de, no sé, estar con otras personas, sino la aventura del autoconocimiento. ¿Sí? Veo que es una persona que en este momento claramente está atravesando una etapa súper espiritual. Yo creo que esta carta está muy relacionada a la Oyo Sen porque habla sobre una transformación, una depuración de raíz de algo. Entonces, creo que esta persona está trabajando todo eso. Así que es algo súper bueno. No sé qué relación tuviste con esta persona ni cuánto tiempo ni... Porque, bueno, es una lectura general. Siempre digo que tomen lo que es para ustedes y que lo demás vuelva al universo y le va para otra persona, al otro. ¿Sí? Pero, bueno, se ve que la culpa la tuvo que manejar en su momento y ahora está como en el camino del autoconocimiento. ¿Bien? Así que, bueno, esto está bueno porque cuando las cartas digan que ya está propicio y que quizás esta persona regrese, que tiene pensamientos de regreso, ¿eh? Ay, el 6 de copas es súper gráfico. Habla de una persona que tiene sentimientos y que, bueno, le quiere entregar esos sentimientos, se los quiere expresar. Te los quiere expresar. Pero queda todo en la mente, en el pensamiento, ¿sí? Como un deseo a cumplir. Creo que, supongo que esta persona entregó todo al universo y que se encargue. Es la mejor manera. Es la mejor manera porque, claramente, cada uno tiene que tener su tiempo de evolución, de despertar espiritual, de reconstrucción, de depuración. Y todo ese tiempo que uno se toma para uno evoluciona y ya después la pareja que vuelvas a tener va a ser con tu mismo nivel de evolución. Está súper claro. Pero, bueno, si es el o ellas que van a regresar van a regresar, súper power. Se ven que estas muy lindas, pero acá todavía hace falta que pase abajo el puente, como siempre digo. Así que, bueno, vamos a ver qué dicen las cartas la próxima quincena. Quédate en el canal, activa campanita si YouTube te avisa cuando subo contenido. Siempre subo interactivos para que elijan opción. Así que, bueno, así tienen mucha más data. Les mando un beso grande a mis virgos. La verdad que, bueno, yo estaba extrañando a las lectoras de Expareja. Espero que te guste, espero que hayas conectado. Si fue así, déjame algún comentario. Me encanta leer lo que me dejan y lo que me escriben mientras que sea con buena onda. Espectacular. Si todavía no te suscribiste a Cero ahora, te mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video de Expareja. Ahora lo subo en un ratito. Te mando un beso grande al Virgo. Hasta luego.